El motivo de este encuentro fue configurar un espacio para darle lugar al cierre de la diplomatura que se dicta desde la Facultad de Ciencias Exactas. Esta diplomatura inició en el año 2019 y estuvo atravesada por la pandemia, lo que hizo que el tiempo se dilatara. Entonces nos pareció sumamente bonito organizar un encuentro presencial para dar este cierre y cerrar esta parte más administrativa que es la entrega de un reconocimiento a cada diplomado. La diplomatura tuvo 47 inscriptos, que iniciaron 44 y logramos que se terminaran en esta formación 34 docentes, varios que se desempeñan como docentes en la universidad y más de 14 de estos 34 diplomados son docentes de nivel secundario, también docentes de nivel superior no universitario, tanto de la zona como del Río Cuarto. Así que estamos sumamente contentos y felices de dar este cierre. ¿Han tenido la posibilidad de hablar con los asistentes, de que les puedan comentar si quedaron conformes con esta diplomatura, teniendo en cuenta que tuvieron una cursada híbrida? Bien, no específicamente hablar. Sí queremos en este momento recuperar sus voces, así que seguramente que después de este acto vamos a poder tener sus voces. Sí tenemos estas devoluciones que nos fueron haciendo a través de MEI, de conversaciones en formas informales que nos cruzábamos en la calle, donde siempre valoraron todo lo que dejan estos espacios de formación, flexibles, creativos y que ellos han valorado positivamente, por lo menos con los que hemos hablado. ¿Piensan que puede haber una nueva cohorte de esta diplomatura? Creo que siempre uno va a estar buscando espacios de formación, creemos que es sumamente una línea de acción de la facultad y creemos que es necesario siempre potenciar lo que es la formación docente en ciencias naturales, pero también creemos que hay que adaptarla a los contextos. Y como estos contextos son dinámicos, creativos y sumamente inciertos, creemos que es necesario pensar una diplomatura en esta línea, pero con mucha revisión, así que no es una propuesta que tengamos ya presentada y que digamos se inicia en tal momento. Si es demandada, hasta el día de hoy nos están llegando siempre consultas al correo de la diplomatura preguntando si se va a dictar. Entonces, bueno, no decimos ni que sí ni que no, pero seguramente habrá con algún otro formato.